Hola a todos, buenos días, Buenas tardes, noches a toros, Arturo al aparato, y vamos a continuar con la guía de los necrones, empezando a hablar de las dinastías, dinastías, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de estas dinastías, es que si hay ciertas miniaturas que no se benefician de estos códigos dinásticos, y hasta donde yo entiendo, tampoco pueden beneficiarse de las estratagemas específicas de esta dinastía, ya que no se benefician de la palabra clave de ella, en la hoja de datos, esto último cogerlo un poco con pinzas, porque hay cierta confusión al respecto, pero vamos a mi entender, no se benefician, vale, es decir, un Zetan, por ejemplo, no se puede beneficiar de la estratagema específica de Novoc y volver a atacar, vale, entre otras cosas, porque en su ficha no aparece la palabra clave Novoc, entonces, si la estratagema viene especificado, que tiene que tener la palabra clave Novoc, por lo cual yo entiendo que no se benefician, pero bueno, hay gente por internet que dicen que sí que se benefician, no se benefician de las ventajas específicas de la dinastía, pero sí que se le pueden poner reliquias o que se le pueden poner estratagemas, bueno, reliquias es que los Zetan no te los permiten, pero bueno, ya me entendéis, yo opino que no, pero bueno, repito, esto es discutible, si queréis, en comentarios lo hablamos, lo discutimos y en el próximo vídeo lo aclaro. Pues vamos a empezar con ellas una a una. Empezamos por Sautek. Sautek es la dinastía más grande de los Necrones, de hecho la mayoría de los personajes pertenecen a esta dinastía, menos mal que no son todos muy maluchos y no lo vamos a llevar habitualmente, por lo cual este dato no es, no es obligatorio tenerlo en cuenta, vamos, bueno, vamos a llevar normalmente muchos personajes, pues tampoco nos importa. La habilidad de esta dinastía es hacer que todas las armas se comporten como armas de asalto si corremos, además podemos disparar sin modificadores negativos, armas pesadas si nos movemos normalmente. Esta dinastía nos va a permitir que el ejército sea muy móvil, sin perder mucha potencia de fuego, ya que podremos correr con todas nuestras minis, que en un primer turno nos va a venir de muerte para tomar posiciones. Recordemos que nuestra infantería es muy débil, por lo cual meterla en cobertura es de vital importancia para los Necrones. Pero para lo que principalmente sirve es para hacer que los tanques puedan mover y disparar sus armas pesadas sin penalización. Esto es especialmente importante para la Enorave, la Doom Stight, los Heavy Destroyers, el Monolitho, la Aniletion Bars, incluso la Doomsday Ark, aunque recuerda que esta si mueve no puede disparar en el rayo grande. Sautec es la dinastía en la que tenemos que meter todo lo que son tanques a ser posible. Si no llevamos alguna de estas unidades, creo que es mejor los beneficios de otros códigos dinásticos, personalmente. Bueno, la estratagema de la unidad es una buena estratagema y vamos a basar nuestro armamento en teslas. Con que iramos a una unidad, el resto tendrá un más uno para impactar, lo que nos hará más sencillo el herir con nuestros teslas. Vamos, en impactar con nuestros teslas y hacer doble herida con ellos. La Reliquia, por ejemplo, es un sustituto del Báculo de Luz que impacta automáticamente los ataques y hay posibilidad de causar un dado de tres mortales. No es mala, aunque no es la mejor de las Reliquias de Combate. Algunas de otras dinastías de otras dinastías que son mejores. Y por último, el rasgo de general que nos permite repetir un dado de impactar, herir o dañar durante la partida. Durante toda la batalla. Lo que es equivalente a que nos den casi un punto de mando gratis adicional, porque bueno, es para lo que lo usaremos. Uno de estos puntos de mando para repetir una de estas tiradas, pues en vez de gastar un punto de mando, gastamos esto. Por lo cual es como que nos dan un punto de mando adicional prácticamente. También recuperaremos puntos de mando gastados a cinco o más. Es un muy buen rasgo y que nos va a dar de media entre cuatro y cinco puntos command point durante la batalla. Y bueno, es uno de los mejores rasgos que tenemos disponibles. Mephryt. Mephryt nos da a todas las unidades de disparo del ejército un menos uno al FP cuando disparemos a la mitad de la distancia del arma. En sí es un muy buen bono, que además con nuestros teslas, pues nos van a hacer que hieran más fácilmente a miniaturas con buena armadura. El problema es la distancia. Tendremos que ponernos a 12 pulgadas, porque recordemos que en el ejército Necron casi la totalidad de sus armas es a 24 pulgadas. Por lo cual el fuego rápido es a 12. Vamos, la mitad de distancia de disparo es a 12 pulgadas del enemigo, para que esto sea efectivo. Y contra muchos ejércitos hoy en día ponerse tan cerca es sinónimo de perder esas unidades al asalto. Es arriesgado, aunque podamos montar nuestra estrategia de juego en esto, teleportando unidades Tesla en la cara del rival en un alfa strike con la intención de diezmarle su infantería. Es interesante, pero a priori muy arriesgado. Y ese es el gran problema de esta dinastía. La estratagema es maravillosa para los teslas. Los impactos de 6s generan nuevas tiradas de impactar. Esto unido a que esos mismos 6s generan ya dos impactos adicionales, de por sí nos aumenta muchísimo la saturación de esta unidad. Además es una estratagema muy barata, vale un punto de mando solamente. Para que sea efectiva, pues hombre, recordad utilizar unidades grandes para maximizar su efecto. Es la fiesta de los impactos. Si no montamos bien, esto unido a mi voluntad será cumplida y demás es bonus. La verdad que va bastante chulo. Reliquia, pues otro sustituto del Báculo de Luz. En este caso lo veo bastante mejor que el anterior. Es una buena reliquia. Disparo puede llegar a hacer muchas heridas, a poco que los datos nos acompañen. En combate es algo más normalita. Y por último, el rasgo de mando da más distancia a las armas de nuestro general y le permite disparar directamente a personajes. Esto, en un Overlord en Catacumba, puede estar curiosete. Le equipas con la reliquia que acabamos de hablar. Y su buena movilidad. Y bueno, puedes dar algún susto a algún personaje. Personajes poco poderosos los puedes matar directamente, como por ejemplo los Tau. O un Fireblade o un Eterio. Te lo puedes cargar directamente con esto. Y personajes más grandotes... Bueno, les puedes ir dando algún susto. Les puedes ir bajando un poquito. Aquí en tipo Gilliband, pues le puedes ir haciendo alguna que otra cosilla. No está mal. No va a ser mi elección habitual, lógicamente. Creo que hay mejores estrategias para rasgos de general y demás. Tal y como está montada la lista Tau. Digo, las listas Necronas, perdón. Pero puedes montar una estrategia alrededor de esto. Y oye, está divertido, curioso y puede llegar a ser efectivo. Recordemos que los Tetanes también pueden disparar con sus poderes a personajes directamente. La combinación de estos dos factores pueden llegar a hacer alguna cosita maja. Novok. La dinastía centrada en el combate cuerpo a cuerpo. Si vamos a llevar espectros que sean de esta dinastía, les va a dar un buen punch. Ya que estos pueden cargar prácticamente todos los turnos. Es una dinastía muy pensada para ellos y es lo que vas a usar. Esta es su primera elección dinástica. Vamos, a la hora de hacerte la lista. La estratagema nos permite volver a luchar con una unidad Novok. Lo mismo que he dicho antes. Los espectros hacen un uso exceso de esta estratagema. Además, recordemos que repetiremos todo. Tanto para impactar, ya que habremos cargado ese turno casi siempre. Recordemos además que los espectros los podemos destrabar y volver a cargar el siguiente turno. Por lo cual, vamos a estar constantemente utilizando la habilidad dinástica de Novok. Lo malo de esta estratagema es que es muy cara. Ya lo dije cuando hablé de los espectros anteriormente. Los espectros chupan command point de una manera exagerada. Y esta es una de las principales motivos. Reliquia, la mejor de las almas de Reliquia. Es una guadaña que además de hacer daño y tener buen FP y fuerza, nos da ataques adicionales. Puede ser una muy buena idea ponerse a un Overlord en plataforma para darle ese punch que le falta en cuerpo a cuerpo. Que se queda, ya dije que se queda así un poco a medio camino. En cuerpo a cuerpo no llega. A ser de verdad bueno para lo que valen puntos. Bueno, pues con esta Reliquia le subiremos el poder destructivo a nuestro Overlord bastante. En decremento de quitarle poder defensivo. Puesto que normalmente al Overlord le pondremos el escudo, la armadura imponible a 4 magia. Hablaremos luego de ella, ¿no? Pero bueno, en caso de que queramos quitarle durabilidad a nuestro Overlord para darle más potencia de combate. Pues este sería el punto. Y por último, el rasgo. No está mal. Los 6 en combate de las minis cercanas a nuestro general generan una tirada de impactar adicional. Es buena. El problema de esto es que las minis tienen que estar muy cerca del general. Y en combate cuerpo a cuerpo se tiende a alejarse con movimientos de recolocación. Y esta es la mayor pega de este rasgo. Y por lo que yo personalmente no lo utilizaría, utilizaría otros rasgos de señores de la guerra. De la tabla genérica antes que este. Pero mala no es. No es mala en absoluto, ¿eh? Y oye, con espectros que hacen daño 2... Me vale. Nilak. Flojete. Repetiremos los unos si no nos movemos. Al impactar esto en un ejército con armamento de tan corto o medio alcance, me parece un gran error de diseño. Solo que útil para las arcas, por ejemplo, de aniquilación, que están estáticas. Si llevamos 3 arcas, pues puede ser una buena idea hacerlas de Nilak. Claro, teniendo en cuenta que no se pueden mover para poder repetir estos unos. Pero vamos. Nada, nada. Muy mal hecha, muy mal diseñada esta dinastía. La estratagema nos da un más 1 a la salvación y un más 1 al ataque durante el turno, siempre que estemos cerca de un objetivo. No es mala estratagema, pero no es lo suficiente buena para querer usarlas de forma habitual. Básicamente es una estratagema muy circunstancial. Tiene alguna aplicación un poco chula con los espectros canáuticos, por ejemplo, porque le podemos dar un más 1 a la salvación y ese más 1 se puede sumar a la salvación invulnerable. Esto está faqueado y lo ponen las fax, de hecho. Por lo cual, podemos llegar a hacer los espectros canáuticos con una invulnerable de dosis. Siempre que estemos cerca de un objetivo, bueno, pero es que se tienen que dar una serie de circunstancias, ya os digo, que no son las habituales. Muy rebuscado. La reliquia nos permite repetir un dado de impactar, herir, dañar durante la batalla al poseedor de la capa. Bueno, que efectos prácticos es que nos dan un punto de mando adicional solo para esa miniatura. Y además nos da un no hay dolor de 5 más, lo cual está muy bien, oye, no es mala reliquia. Es buena, nos va a ayudar a aumentar la supervivencia del héroe y nos da ahí un pequeño, bueno, un pequeño punto de mando personal para él. Pero yo prefiero la otra capa que viene en genérica, luego hablaremos de ella, que me parece que es una opción mucho más obvia que esta. Y por último, el rasgo del señor de la guerra, que hace que este señor de la guerra siempre ataque primero, aunque la hayan cargado. Y es un buen rasgo, el problema es el mismo que hemos hablado antes, que nuestros señores de la guerra no son grandes luchadores cuerpo a cuerpo. Son eficientes, pero no matan mucho, hacen 2, 3 ataques, de un dado de 3, 2 de daño, depende de la reliquia del arma que le pongamos. Pero no son máquinas de matar impresionantes, por lo cual, claro, esto se queda a medio camino. El rasgo en sí es muy bueno, pero teniendo los perfiles que tenemos a día de hoy, pues ojalá esto se pudiera poner un cetán, por ejemplo. Pues sería, vamos, un rasgo obvio ponerlo un cetán, pero en un cetán no se pueden poner rasgos del señor de la guerra, por lo cual, pues nos quedamos a medio gas. Lo que hace que esta dinastía Nilá, que sea, para mí con mucho, la peor dinastía del códex. Hasta ahora las 3 anteriores estaban bien, cada una con sus circunstancias, pero esta desde luego es la peor. Y la última por hoy, Nefre, que es sin duda el código dinástico más móvil que tenemos, compite en aspecto con South Tech. Pero este nos da la seguridad de mover el máximo posible, y además nos permite atravesar escenografía. Claro, por otro lado, tendremos modificadores negativos a las armas de asalto, lo cual nos anula la posibilidad de las habilidades especiales de los Tesla. Que son nuestras armas de asalto, que más usamos. Lo cual hace que nuestro poder destructivo baje exponencialmente. Aumenta mucho la movilidad y reduce mucho la potencia de fuego. Yo en esta edición lo tengo claro, prefiero potencia de fuego a movilidad. Por lo cual, si necesito las dos, elegiré South Tech, antes que Nefret. Al menos por la habilidad dinástica, me parece mejor. Vamos al resto de rasgos de esta dinastía. La estratagema. Podemos dejar fuera del campo de batalla una unidad y desplegarla más tarde por despliegue rápido. Está bien, pero tenemos ya muchas herramientas similares, como la reliquia, hay una reliquia que nos permite hacerlo, el Zetan de Ciber también nos permite hacerlo, aeronaves, monolito... Por lo que esto no creo que sea muy útil. Puede, vale, cogerte unos destroyers y dejártelos en despliegue rápido y bajarlos el segundo turno en el lugar que quieras. Si el enemigo empieza muy escondido, por ejemplo. Bueno, puedes darle algún uso, pero ya digo que es un poco circunstancial y no le veo mucho valor. La reliquia está chula. Es un báculo solar que puede disparar mucho más que el normal y que por cada impacto que haga el contrario puede llegar a cegarlo. El resto del turno, dándole un menos uno y impidiéndole hacer defensivos. El problema, pues el de siempre. El báculo tiene que estar a 12 pulgadas para hacer esto. Por lo cual su uso es limitadísimo. Tienes que estar a 12 pulgadas del enemigo para utilizar su báculo. Pero si se lo das a un overlord y que vaya acompañando unos espectros, por ejemplo, puede hacer que estos no tengan que comerse los defensivos. Lo cual está bien, está bien. No es mala reliquia. Rasgo, menos uno para impactar al señor de la guerra. Y lo veo también, otro rasgo muy malo y otro fallo de diseño espantoso. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todos nuestros señores de la guerra no pueden ser seleccionados objetivos al ir detrás de unidades nuestras. Por lo cual esto lo vas a usar pocas veces contra francotiradores o contra unidades que se te colocan en la espalda gracias a su movilidad. Bueno, puede estar bien. Incluso puedes utilizar a tu señor de la guerra. Le pones la reliquia de la salvación inmunable de 4 más. Y a tu señor de la guerra en overlord. En plataforma de mando lo pones al primero para que la gente le vaya disparando a él. Y entre el menos uno y la invulnerable de 4 más, pues puede tanquear. Pero es que tampoco lo veo muy bueno esto. De verdad que es un rasgo que no me gusta. Y bueno, pues con esto acabamos la review de las dinastías. Como resumen decir que yo tengo claro que mis favoritas son las 3 primeras. Ya depende de qué tipo de lista queramos hacernos y la forma de combinar estas dinastías. Pero desde luego las 3 primeras tienen unos roles muy específicos y mejoran a las tropas en esos roles. Las dos últimas, siendo Nefret buena, porque si es un jugador bueno y sabe jugar y colocar bien las unidades y le puedes dar uso a Nefret. Pero aún así son más circunstanciales. Y la potenciación que reciben las unidades no me parece suficiente en comparación a las 3 primeras. Ni la que es muy mala. Ni la que no la vas a querer usar nunca. Así que nada, con esto acabamos la análisis de las dinastías. Vamos a ver las estratagemas más interesantes del libro. No vamos a ver todas. Simplemente pues las más interesantes. Protocolos de reanimación mejorados. El problema de esta estratagema es que me parece muy cara solo por repetir los unos. La verdad es que entre esto y un Cryptor cerca pues puedes hacer que el porcentaje de resurrecciones sea bastante alto. Bueno, yo recomiendo usarla sobre todo si vamos a intentar resucitar espectros canópticos. Gastando la estratagema también. Ya he dicho que los espectros se comen en estratagemas que da gusto. Con guerreros necrones o con inmortales, salvo que nos hagan mucha falta y sea muy necesario, yo esto no lo utilizaría habitualmente. Ira del Zetán nos permite que nuestro Zetán tire un poder aleatorio en ese momento. Mirando la tabla, excepto un par, el resto va bien contra cualquier cosa. Por lo que esta estratagema nos va a casi asegurar que raspemos alguna mortal más. Muy cara para lo que hace, pero puede merecer la pena en algún momento dado. Rayo de invasión mejorado. Esta es una estratagema que en un primer momento me parecía genial. Nos permite desembarcar dos unidades en vez de una. Esto en el rayo este que tiene el monolito y tienen las aeronaves de transporte. El problema, que no solo puedes usarlo en el turno del jugador. No puedes usarlo si te destruyen el monolito o la enorave. Ahí solo puedes utilizar el rayo de invasión de emergencia, que es la siguiente estratagema que vamos a hablar. Que esta sí es muy útil, ya que la ventaja de desembarcar a través del monolito o guadaña es que las minis no sufren daño si estos son destruidas. Por lo cual esta desventaja nos la quitamos con esta estratagema. Claro, si junto con esta pudiéramos utilizar el daño de invasión mejorado, pues podíamos meter en la cara 20 inmortales al enemigo en la fase del rival. Pero como no funciona, pues bueno, está bien. Yo la veo imprescindible usarla si llevamos monolitos y aeronaves. Desde luego tenéis que reservar los puntos para el rayo de invasión de emergencia. El rayo de invasión mejorado es muy complicado. Si juegas con dos o tres aeronaves, quizás sí, pero va a ser muy complicado que sobreviva la aeronave el primer turno y puedas desplegar. Si tú tienes el primer turno aún, pero tampoco, porque es que tienes que desplegarlos en tu zona de despliegue, por lo cual tampoco. Es que tienes que, el primer turno, lanzar la aeronave para adelante, que la aeronave aguante todos los disparos del enemigo para que en el segundo turno puedas desplegar dos unidades. Claro, si te destruyen la aeronave, una unidad automáticamente queda destruida, porque solo vas a poder bajar a una unidad. Entonces la manera de arreglar esto sería llevando dos aeronaves. Y aquí depende un poco hasta qué punto queremos gastar puntos en llevar dos aeronaves o tres, para asegurarnos que mínimo una llega con vida y puedas desplegar dos unidades de diez inmortales. Tesla, por ejemplo. Que luego también hay que ver que estos quepan bien en la peana, que no te la enrodeen con miniaturas para que estos no quepan. Bueno, total, una serie de problemas que al final te lo ponen todo muy cuesta arriba, si quieres utilizar este tipo de estrategias más. Protocolos de Resurrección nos da la posibilidad de devolver a la vida un personaje que haya muerto. Es barata, pero depende mucho del azar, ya que es una tirada a cuatro más. Y hombre, en caso hipotético de que nos muera un personaje y sea muy necesario, muy importante tenerlo, pues oye, no nos quedará más remedio que gastarla. Y gastando un punto de mando adicional, poder repetir incluso esa tirada de cuatro más, ¿sabes? Haciendo la repetición táctica. Pero vamos, muy muy circunstancial también. Campo de Dispersión Amplificado es un auténtico robo de estratagema por lo que hace que esto debería ser una regla de la propia unidad y no una estratagema que encima es mazo de cara. Es insultante. Si jugamos una unidad grande de Leech World, pues es imprescindible utilizarlo. Vamos, para hacer lo que la Leech World hacía antes, en ediciones anteriores. Te hacen utilizar una estratagema y encima es carísima. Pero, si usamos Leech World, hay que usarla. Por lo cual hay que tenerlo en cuenta. Subrutinas de reparación. Otra de las estratagemas estrella del ejército para usarla con los espectros canópticos dándole protocolos y teniendo en cuenta que tienen tres heridas cada uno y lo duro que son para morir, vale que... con que nos resucite uno o dos para que esta cara, esta tragema valga la pena y veamos la cara de desesperación del rival por cada espectro canóptico que resucite. De verdad. Y sí, es muy cara. Y más si encima le metemos los protocolos de la animación mejorados. Pero de verdad, si llevamos un Crypto cerca, los protocolos de la animación mejorados, si las rutinas de reparación valga que nos hayan matado de la unidad de seis espectros nos hayan matado cuatro para que muy, muy fácilmente dos resuciten. Y oye, dos resucitan, son seis heridas con salvación invulnerable de treses. No está nada mal. No está nada mal. Deflexión cuántica. Mejora el escudo cuántico de los vehículos. Ideal para cuando te disparan con armas de daño dos o daño tres. Te van a disparar con un montón de armas de daño dos que absorberías el daño sacando un uno en el dado. Bueno, pues ahora sacaría un uno o dos. O daño tres. Sería a tres o menos e ignorarías el daño del daño tres. Está bien, está bien. Si ves que uno de tus vehículos va a recibir muchísimo castigo es una buena estratagema para darle mucha más sobrevivencia. Protocolos de exterminio. La mejor estratagema del ejército para la que es probablemente la mejor unidad del ejército en disparo junto a los espectros. Que es en cuerpo a cuerpo. Los destructores. Permite repetir todo. Y encima es barata. Creo que es un punto de mando. Si no recuerdo, no la tengo ahora mismo delante. Pero vamos. Por un punto de mando repetimos para repetir y para disparar y para imparar. En una unidad que ya dispara mucho de por sí. Por lo cual encima le viene al pelo. Es que es buenísima. Es que es buenísima. Es que se la vas a poner todos los turnos. No sé que va a ser muy falto de puntos de estratagema. Es muy buena. Es muy buena esta estratagema. De verdad. Campos de disrupción. Pues si vas a combate cuerpo a cuerpo con unidades tipo Lichwort o Pletonianos es una buena y barata estratagema. Si la combinamos con el bono del Lord pues da una combinación bastante genial. La voluntad del Phareon. Poder hacer mi voluntad será cumplida dos veces por turno. Es barata. Y si llevamos un Overlord la usaremos seguro. Si vamos a llevar dos unidades de inmortales Tesla por ejemplo para darle a las dos unidades de inmortales que tengan el más uno al impactar y los seis es Tesla salgan con más facilidad. Si nuestra estrategia en el campo de batalla va a ser tener mucho Tesla con unidades grandes esta estrategia me la vas a usar mucho. Si va a ser esa estrategia. Sus rutinas adaptativas segunda estratagema imprescindible para los espectros canópticos permite correr cargar y además es barata. ¿Vale? Por esto nos puede permitir que en ciertos despliegues en ciertas partidas podamos incluso en el turno uno llegar a la carga. ¿Vale? Es decir movemos doce corremos lado de seis y encima cargamos dos lados de seis. bastante bien. Esto combinado con un rasgo de señal de la guerra que nos permite repetir de nuevo que nos permite repetir las cargas nos asegura mucho las cargas en el turno uno con los espectros. juicio de la tiarca es barata y es efectiva una pena que solo dure una fase y no el turno entero hasta tu siguiente turno. Esto habría sido lo suyo la verdad esto habría sido lo que correspondría pero bueno pues hasta aquí las estratagemas vamos a ver rápidamente las reliquias y y acabaríamos ya con con todo lo que es el el libro vamos con las reliquias o como lo llaman en el libro artefactos de los eones tenemos el orbe de la eternidad que es un orbe de resurrección solo que esta vez da un más uno a la tirada si vamos a basar nuestra estrategia en combate en grandes unidades de infantería y resucitándolas pues es una buena reliquia no es mala si es nuestra estrategia segadora del vacío reemplaza un daculus o una guadaña está muy bien yo personalmente prefiero la de nobok por los ataques adicionales pero si no eres nobok es la mejor arma cuerpo a cuerpo que puedes ponerle a tu lord o a tu overlord genérica desde luego campo eléctrico es imprescindible en mi lista si llevo la la command bars le da ese punto de supervivencia que le falta y la posibilidad de hacer mortales a algo más de algo más de potencia vale que ya la command bars no es de por si muy pegona pero bueno con esto podemos hacer una mortal por tu una unidad cercana bueno yo no dudo siempre le pongo esta reliquia a mi a mi overlord y como mucho pues la segadora del vacío o la arma de nobok si es de nobok en caso de que queramos darle más punts a nuestro overlord en plataforma pero normalmente le doy este campo eléctrico porque le da la supervivencia que le falta de por si guantelete incendiario solo es útil si estás en combate cuerpo a cuerpo con una sopa y aún así estadísticamente no creo que hicieses más de 4 mortales además es una vez solo por partida no lo veo no lo veo útil para nada velo de la osculidad es un objeto imprescindible si vamos a jugar infantería Tesla de Mephry ya que ya hablaremos de este combo más adelante pero vamos recordar que solo puedes teleportar infantería y que debe de quedar a 6 pulgadas del portador son dos detalles importantes a tener muy en cuenta es muy útil en ciertas listas este velo de la oscuridad ataúd de nanos carabajos sumplanta la filactelia que solo pueden llevar los destroyer lords haciendo que se puedan usar también en los turnos del oponente además puede resultar con un 4 más es buena reluquia si llevas un destroyer lord oleadas en pie eterna más una resistencia y a las heridas el problema es que solo es a la infantería o sea solo los cuarteles generales menos la command bar que es la que mejor uso podría hacer de esto a mi entender no está mal un overlord se te pone resistencia 6 y 7 heridas si vamos a jugar como hemos dicho vamos a jugar a infantería llevar muchísimo a infantería y hacer mucho uso de los teslas y vas a tener que llevar un overlord para utilizarlo de mi voluntad será cumplida pues le pones esto y le subes mucho la supervivencia bueno no está mal no está mal teniendo en cuenta que no le pueden disparar porque no será nunca la miniatura primera a la que tendrán línea de tiro yo creo que le puedes poner otras reliquias antes pero bueno no está mal y bueno por último vamos a ver los rasgos de señores de la guerra genéricos voluntad duradera reduce en uno el daño es buen rasgo si vas a meter a tu general a repartir toñas pero como hemos podido ver los héroes necrones no es que sean máquinas de combate cuerpo a cuerpo muy buenas por lo cual bueno es interesante sin más locura eterna repetir tiradas de herir del señor de la guerra en caso de carga o ser cargado o hacer intervención eórica yo antes de poner esta al general le pongo la segadora del vacío y lloro a dosis que es más efectivo orgullo inmortal unidades inmunes a la moral cerca del señor de la guerra de la guerra y este puede dispersar un poder psíquico es la segunda manera de dispersar de nuestro general puede ser interesante si juegas grandes pelotas de guerreros necrones también bueno si vas a jugar con mucho poder psíquico entre poner este orgullo inmortal poner uno o dos arañas canópticas que también dispersan pues oye puedes hacerte un pequeño una pequeña contramedida de dispersiones solo en ese caso es útil no poco más vasallo de resiliente permite agrandar el aura del general no es mala pero no la veo con una utilidad mayúscula hay rasgos mejores como el siguiente que vamos a ver conquistador imparacable repite las cargas fallidas a todas las miniaturas alrededor es un este es un muy buen rasgo si vamos a jugar al asalto yo es el que suelo utilizar prácticamente siempre suelo llevar un destacamento nuevo fantasmas canópticos y el señor de la guerra que les acompaña siempre llevan este este rasgo de la guerra y por último duelista honorable más ataques si luchamos cuerpo a cuerpo con otro personaje es muy circunstancial y no lo usaremos mucho y bueno con esto acabamos el análisis del códex al completo nos queda hacer unos pocos vídeos viendo las estrategias listas de listas de juego hablar un poquito de cuál es la mejor manera de comenzar el ejército haciendo una lista de la compra bueno pues en próximos vídeos iremos viendo estos temas pero lo que es el códex básico ya está completamente abarcado de acuerdo chicos pues nos vemos en próximos vídeos un saludo que nos vemos